Agua de otoño cae sobre la tierra del invierno Risa de la primavera alienta el fuego del destino Por tal todo ser vivo retorna la semilla Cuenta la historia de un final, de un final y un principio Cuenta en canción los sucesos de aquellos años Vivido de un país entre el mar y la montaña Límite de la noche, de la noche y el sol ardiente Lleva, hombre y mujer, música a tus palabras Lleva, hombre y mujer, música a tus palabras Agua de otoño cae sobre la tierra del invierno Risa de la primavera alienta el fuego del destino Por tal todo ser vivo retorna la semilla Cuenta la historia de un final y un principio Cuenta en canción los sucesos antes dichos Cont móvil de aquellos años De aquellos años De aquellos años De aquellos años De un país Entre el mar y la montaña El límite de la noche y el sol ardiente Y el sol ardiente lleva hombre y mujer, música tus palabras, lleva hombre y mujer, música tus palabras, música tus palabras. Agua de otoño cae sobre la tierra del invierno, brisa de la primavera alienta el fuego, el fuego del estío. Por tal todo ser retorna la semilla, cuenta la historia de un final, de un final y un principio de amor. Cuenta en canción los sucesos de aquellos años. Cuenta en canción los sucesos de aquellos años. De un país, de un país entre el mar y la montaña, vértice de la noche y el sol ardiente. Lleva hombre y mujer, música tus palabras. 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 Agua de otoño cae sobre la oscura tierra del invierno. Que brisa de la primavera alienta el fuego del estío. Por tal todo ser retorna la semilla. Cuenta la historia de un final y un principio. Cuenta en canción los sucesos ya vividos de aquellos años, de aquellos años. Un país entre el mar y la monta, esa es mi historia que comienza, nuestra historia en los años del pasado y más allá. Es mi historia que comienza, nuestra historia en los años del pasado y más allá. Del cuarenta mis recuerdos son memoria, una fuente, una calle, el arrabal. Muchedumbre que ha llegado, de los pueblos paso a paso camino a la ciudad. Un país entre el mar y la monta, ese tango nacido en esta tierra, uno y otro de la mano siempre era. Esta es mi historia que comienza, nuestra historia en los años del pasado y más allá. El cuarenta mis recuerdos son memoria, una fuente, una calle, el arrabal. Muchedumbre que ha llegado, de los pueblos paso a paso camino a la ciudad. La ciudad es el tango nacido en esta tierra, uno a uno y otro de la mano siempre era. La ciudad es el tango nacido en esta tierra, uno a uno y otro de los pueblos paso a paso camino a la ciudad. La ciudad es el tango nacido en esta tierra, uno a uno y otro de los pueblos paso camino a la ciudad. La ciudad es el tango nacido en esta tierra, uno a uno y otro de los pueblos paso camino a la ciudad. La ciudad es el tango nacido en esta tierra, uno a uno y otro de los pueblos paso camino a la ciudad. La ciudad es el tango nacido en esta tierra, uno a uno y otro de los pueblos paso camino a la ciudad. Mi gente, mis recuerdos, de un amor, de una pesa, libertad, esperón, en una plaza, siempre nuestra, que desde un balcón nos dicen la verdad, la de vida, la de María, la de António, esa mañana cuando la ilusión los fue encontrar, los fue encontrar, los fue encontrar. Esta es mi historia, es nuestra historia, y aquellos años que han pasado, creo que un sol presente y va. Esta es mi historia, que comienza, nuestra historia, en los años del pasado y más allá. El cuarenta y cinco, mis recuerdos, una fuerza y una calle de alabanza, muchas mujeres que han llegado, de los pueblos, de los pueblos, paso a paso, el cuarenta y cinco hermanos, de los pueblos, paso a paso, camino a la ciudad. El santo, nacido en esta tierra, compañera, que junto a la milota y a la chacarea, uno y otro de la mano siempre irán, uno y otro de la mano siempre irán, camino a la ciudad. En la memoria de mi gente, ese amor a una fiesta diferente. En la memoria de mi gente, ese amor a una fiesta libertaria. Esperaron, hablando en una plaza, ayer desierta, siempre sedienta, que de un balcón nos dice la verdad, también la quiere escuchar. Es María y es Antonio, esa mañana, cuando la ilusión nos va a encontrar. Es María y es Antonio, esa mañana, cuando la ilusión nos va a encontrar. Es María y es Antonio, esa mañana, cuando la ilusión nos va a encontrar. El pasado y más allá, el cuarenta y cinco, y recuerdo su memoria, una fuente, una calle en la ciudad, caminó a la ciudad, caminó a la ciudad, es primera historia, es nuestra historia, es nuestra historia, de los pueblos paso a paso, es el tanto que ha sido en esta tierra, que con la chacadera, el amado siempre irá, caminó a la ciudad, caminó a la ciudad, esta es mi historia. ...de mi mente, mi recuerdo, ese amor, a una gesta libertaria, esperoso, hablando en una plaza, ayer desierta, siempre sedienta, que desde un balcón, nos dice la verdad, la de Antonio, la de María, la de todo, la de quien quiere escuchar, para quien quiere escuchar, esa mañana, cuando la ilusión, los fue encontrar, los fue encontrar, camino a la ciudad, camino a la ciudad, camino a la ciudad, esta es mi historia, esta es mi historia, que comienza, nuestra historia, en los años, del pasado y más allá, del 45, mi recuerdo, son memoria, la ciudad, una fuente, una calle, una ciudad, caminó a la ciudad, caminó a la ciudad, mucho recogida, mucha eond sowie la ciudad, la ciudad, caminó a la ciudad, mucha edumbre, que ha llegado, de todas partes, en los pueblos, en los pueblos, en los pueblos, bajo paso, es el tango, que ha nacido, en esta tierra, que junto a la vida, La ronda y la chacarera, la mano siempre irán, de la mano siempre irán, camino a la ciudad. Esta es mi historia, esta es mi historia. Es memoria de mi gente, mi recuerdo, ese amor, insurgente, de un amor, a una fiesta libertaria. El Perón, hablando en una plaza, ayer desierta, siempre sedienta. Camino a la ciudad, camino a la ciudad, que desde el balcón dicen la verdad. La de María, la de Antonio, la de todos, esa mañana. ¿Quién quiere escuchar? Camino a la ciudad, camino a la ciudad, esa mañana. Esa mañana, cuando la ilusión la fue encontrar, camino a la ciudad, camino a la ciudad, a la ciudad. Hoy un canto y una voz, esa voz surca la plaza. Hoy un canto y una voz, esa voz no cesa y no para de sonar. Te veo, María, te veo, María, te veo, mía, te veo con tu cuerpo en esta primavera. Cuando a nosotros, vuelve lo que es nuestro, cuando nuestros ojos miran hacia el cielo. Y caminamos altos entre compañeros, cuando la vida no se esconde en ningún rancho. Sin ningún lado, y sale a ganar, y sale a luchar, a ganarlo como está. Te veo, María, junto a tu hombre mía. Te veo, María, te veo, María, tu nombre, María, nombre de primavera. Te veo, María, repito en los labios, las letras que queman, las voces que llaman y que nos acercan. María, 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 María. Llevo en tu, llevo tus manos, por la gran ciudad abierta, por este Buenos Aires, que hoy nos honra. María, 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 que se le va, y que desliza en los ojos, un gusto e inocencia, un sabor de agua, de sal, María. María, la luz naciente surca el río, tu sombra la ilumina, ay María, tu sombra que al pasar, alumbra como un astro, asco si se radio, ay María, 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 tu nombre, de mujer y madera, escribirá seguro, junto a las otras María, una nueva historia que comienza todavía, María, este 17 de octubre, María, María, nombre de mujer y primavera mía, María, 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 oí un canto, oí una voz, esa voz que surca la plaza, oí un canto, oí una voz, esa voz nos besa ni para, María, 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 oí una voz, esa voz surca la plaza, esa voz, no cesa, te veo, María, te veo, también, te veo, con tu cuerpo, y te veo, en esta primavera, la primavera, popular. Cuando a nosotros vuelve, lo que es nuestro, cuando a nosotros vuelve, lo que es nuestro, y caminamos alto, entre compañeros, cuando la vida, nos esconde en un rancho, y sale a las calles, a ganar la apuesta, la primavera, te veo, María, te veo, María, junto a tu hombre, María, tu nombre, María, es el de millones, nombre de primavera, nombre de primavera, nombre de la alegría, María, María, te invito en los labios, las letras que te llaman, María, María, las voces que te acercan, tomas todavía, María, María, llevo tus manos sobre las mías, María, María, evita, evita, por la gran ciudad, ciudad, abierta todavía, por esta Buenos Aires, que hoy no sonre y camina, por este canto nuestro, que se me va noche y día, María, 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 de agua y sal, es la vida, María, María, noche y día. La luz, naciente surca el río, tu sombra, la ilumina, tu sombra que al pasar, alumbra como un astro, pastos y sembradío, María, 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 tu nombre de mujer, y primavera mía, María, María, escribirá junto a otras, María, la historia todavía, María, María, nueva historia que comienza.